La Procuraduría General de la Nación investiga a los docentes Raúl Pompeyo Villazón Áñez y Levit David Blanco Rangel de la Institución Educativa Minas de Iracal en Pueblo Bello por el presunto abuso sexual a seis menores de edad. El organismo de control confirma si los funcionarios públicos ingirieron licor con las menores de edad en medio de un evento de actividades deportivas ante los presuntos hechos de violencia sexual. La Procuraduría General de la Nación investiga a los docentes Raúl Pompeyo Villazón Áñez y Levit David Blanco Rangel de la Institución Educativa Minas de Iracal en Pueblo Bello, Cesar, por el presunto abuso sexual a seis menores de edad. El Ministerio Público confirma la información publicada en medios de comunicación que señala que en un evento deportivo del Centro Educativo los servidores públicos llevaron a las niñas con edades entre 13 y 16 años a una cabaña en donde ingirieron alcohol y alimentos entre el 28 y 30 de agosto de 2024. Además, la autoridad disciplinaria verifica si en este lugar ocurrieron los posibles hechos de abuso y violencia sexual contra las menores de edad. Asimismo, la regional Cesar busca esclarecer las denuncias que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de pruebas pertinentes. Entre ellas, se compulsó copias contra el rector para validar si fue agotada la ruta de denuncia. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.